Música ¿Qué pasa? ¿Qué? Estamos hoy en un sitio emblemático, el taller de Lolo Pámanes, en Pámanes, en Cantabria, pegadito al parque de Cabárceno, y este señor, pues es toda una eminencia ya en lo que tiene entre manos, en el tema de los asientos de moto. Vamos a ver qué nos hace. ¿Qué es lo que quieres hacer en mi asiento, Lolo? Bueno, pues, bueno, muy buenas amigos, y nada, pues, vamos a coger el asiento de la 990 Adventure, bueno, por tu estatura le vamos a recrecer un poquitín la sentada, le vamos a insertar un gel de silicona, un extra de gel de silicona, una viscoelástica, y bueno, pues para no romper mucho la estética del asiento y la estética de la moto, le vamos a hacer el asiento exactamente igual que de serie, aprovechando su misma tapitería, debido a que la tenemos en buen estado, y no queremos ni que cambie ni la estética del asiento, ni la estética de la moto. Perfecto, pues vamos al lío, artista. Bueno, pues nada, lo primero que hacemos es destapizar el asiento, hay que quitar de grapita en grapita, todo esto se hace a mano, esto no hay más opción que hacerlo una a una. Si lo hago yo también, ahora más, probablemente. Bueno, nosotros al año, a título informativo, las 20.000, 22.000 grapas es muy fácil quitar en todo un año, 20.000, 22.000 de una en una, que no está nada mal. ¿Eso equivale a cuántos asientos al año? Pues unos 1.200 estamos trabajando. No está nada mal. Unos 1.200, bueno, pues para ser un taller chiquitito como somos. Empresa familiar. Empresa familiar, Pablo nuestro heredero el mayor. Ahí tenemos a uno. Y Mario, que es el que se encarga de la sección de corte. Saluda, Mario, a la gente. Falta la jefa. La jefa es la que más se encarga administrativamente y, bueno, pues nos ayuda en recaditos y cositas que hay que hacer. Y luego, Shari, es un pilar muy importante a título comercial cuando nos exponemos en concentraciones, ferias de moto, salón de la moto, la búsqueda de Gijón. La Rider de BMW es la siguiente que nos vamos a presentar. Que ya hacéis también una exhibición, ¿no? Sí, hacemos una masterclass que, bueno, pues es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Pero un poquito más resumido, con el cuchero ya cocinado. Puede ser. Bueno, un detalle que hemos visto ha sido que la tapicería, en este caso, KTM tapiza pelo sobre el propio sintético, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros volveríamos a grapar sobre ese punto, es muy normal que lo cortaríamos porque ya está sacada. Aquí le vamos a dar un pequeño corte luego, vamos a quitar el sobrante donde estaba la grapa original hacia afuera. Lo quitamos y le cosemos a todo un contorno una goma de tensión para que las tapicerías nos sienten perfectamente. Aquí me quedó una. Bueno, pues aquí tenemos un asiento de una moto. En esta casa KTM es igual que cualquier modelo. Todos los fabricantes utilizan una carcasa de plástico de ABS, ¿eh? Un bloque de goma espuma hecho con un molde que viene totalmente prediseñado y demás, ¿no? Lo que hablamos, vamos a darle un poquitín más de altura, ¿eh? Vamos a conservar la anchura para cuando vayas de pies que no te engorde nada, ¿vale? Y una vez que le hayamos recrecido, le vamos a insertar el gel, el disco, el extra de gel. Y le vamos a poner una capa de disco a todo ello y lo tapizamos con la misma funda, ¿vale? Para modificar un asiento, para añadidos, nosotros utilizamos goma espuma técnica HRD de 55 kilos de dureza. Antes os mencionaba que os tiraban los bloques entre 50 y 60 kilos. Bueno, pues nosotros un intermedio. La media del 50-60 kilos es una media. KTM, por ejemplo, construye asientos con más dureza de 60 kilos. Por eso se queda tanto el colectivo KTM de que son asientos muy duros, ¿vale? Para que son más duros los asientos que los moteros. No somos tan duros los de las calderas. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto Esto es el famoso gel de silicona Voy a coger un recortito Esto es el famoso gel de silicona Nosotros lo tenemos Sólido, en placa, sin expansión Un centímetro y medio de hueso De grueso El gel de silicona es pegajoso Pero no es oleoso, no mancha No es graso, ni nada Si cogemos detalle Del gel Vemos que es, pues su palabra lo dice Es gelatinoso Tiene un tacto muy agradable El que no tenga expansión El plástico es para manipularlo Pues si no se anda pegando Y eso es muy complicado Es un material Que tiene una cierta elasticidad Pero al mismo tiempo Lo que comentaba antes Da igual, no tiene expansión Da igual el peso o el tiempo que estemos sobre él Que siempre está y no se aparta ¿Vale? Al ser en placa y al corte Lo que nosotros hacemos es Siempre darle la mayor anchura De gel Todos los asientos Damos 23 centímetros de profundidad Con eso creemos que es suficiente Para que los dos huesos del culo Los dos isquiones Apoyen sobre el gel Pilotemos como pilotemos Sentados atrás Sentados en el centro Sentados adelante ¿Vale? El culo en la moto Puede estilar como mucho Como mucho 10 centímetros adelante 10 centímetros atrás Entonces con 23 centímetros Cubrimos más que de sobra Las necesidades de la sentada ¿Vale? Bueno, hemos ¿El mito de que el gel nos da calor? Nada, eso es un mito Porque este gel es anticalórico Bueno, primero hemos recrecido Porque queríamos 2 centímetros más alto Pues ahora lo voy a rebajar Voy a hacer una caja En la cual el gel Lo vamos a encastrar ahí dentro Para conservarlos La altura deseada ¿Vale? Esto es lo que me gusta También es lo que me gusta Hacer la sierva ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? Bueno, siempre se corta muy bien en bruto Luego lijamos para quitar imperfecciones Bueno, entonces al hacer la caja Lo que hemos conseguido es que vaya todo a la caja El 90% de nuestros asientos El 90% de nuestros clientes Viajan con este gel de silicona Y luego hay Una segunda fórmula Que damos a los que Quieren un pequeño extra en confort Y es meter dos capas de gel de silicona Entonces lo que vamos a hacer es esto Entonces hacemos una segunda caja Para meter ese gel más abajo Como en el primer caso hablamos de 23 cm En este caso con 15 cm Es más que de sobra Estos ya sí que sí Ya los centramos en la pastilla En el centro del asiento En la primera caja ya meteríamos el primer gel Exacto de sí Sí, al ser gelatiloso Es pegajoso Entonces claro, tiene encima la particularidad Y la facilidad De cuando lo posas Este está majeado Es imposible que se mueva Pero al mismo tiempo está haciendo un efecto De ventosa Si observamos este pequeño detalle Hemos visto que he cortado el gel La máxima anchura De adelante siempre Cualquier asiento es un poquitín más estrecho Pero siempre intentamos descolgarle un poquito ¿Vale? Para que el interior del muslo No note nunca tantos ¿Vale? La KTM en sí Viene muy redondeada Pero cuando hay este efecto Hay gente que se Mucho motero que se queja Que le molesta Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues esto es el Esto es el visco Bueno, os lo aproximo así un poquito Una particularidad del visco Es que aunque yo le meta Dos centímetros de grueso El visco no crea Ningún tipo de altura ¿Vale? Cuando nos sentamos El visco cede por completo ¿Vale? ¿Y cuál es su función? ¿Vale? Vale Aparte de homogeneizar todo lo que se ha hecho Correcto Correcto Esa es su función principal Vale El visco La primera función que tiene Es un efecto memoria Cuando nosotros nos sentamos De donde más apoyamos Hunde Y el resto Te está haciendo tu forma Todo el mundo visualizamos esa forma ¿Vale? Entonces Con eso lo que hace es Mantener Todo el glúteo Lo mantiene como en una cuna Posado ¿Vale? Con eso lo que mejoramos Es el riego sanguíneo Al no haber ninguna compresión Mejoramos el riego sanguíneo A partir de ahí Nos olvidamos De dormidez De hormigueo De sensación De sensación De calambres Y Y luego también Posicionamiento ¿Vale? Cuando vas sentado Te evita la necesidad De tener que andar moviéndote ¿Vale? Tú te sientas Y sobremanera Los acompañantes Lo agradecen mucho ¿Vale? Te sientas Y te posicionas Te sientas Te encuentras a gusto Y no tienes ni idea En este caso No vamos a andar con Con escaseces Y le vamos a poner una capa Todo ello ¿Vale? Sí Porque esto luego también Hay que entender Que la tapicería Cuando la colocas También lo comprime un poco ¿Vale? 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 Bueno, ya de entrada ya vamos viendo Aunque parezca que está mucho más grueso Pero veréis que después de tapizado El asiento vuelve a sus medidas A sus medidas originales Ya empezamos a ver el asiento Con todas sus formas El escalón que tenía lo hemos perdido al recrecer Y bueno, ya está ahí El visco, el gel, ya está todo ahí En su sitio La talla media nacional Todavía es muy baja Con las motos muy altas Aquí se están rebajando asientos Todos los días Todos, todos los días Bueno, volvemos a tener aquí La funda original ¿Vale? Aquí ahora le vamos a meter tijera Vamos a quitar todo lo que Previamente fue grapado Le vamos a poner la goma de tensión Y ya después grapamos en el asiento Y nada, pues vamos a hacer unas curvas ahora Venga, dale Venga, dale Venga, dale Venga, dale Ahora vamos a volver a tapizar el asiento Con su funda original como dijimos en un principio Ya le hemos puesto la goma de tensión Ya le hemos puesto la goma de tensión para volver a grapar Además Un detalle a tener muy, muy, muy en cuenta Es que grapamos con grapa de acero inoxidable Para evitar que haya óxidos, corrupciones Y deterioros en los tapizados que hacemos No todo el mundo, ni los grandes fabricantes Grapan muchos con aceros de hable Pero nosotros sí A la hora de tapizar un asiento Nunca hay que tener prisa Siempre hay que ir punteando ¿Vale? En la frente, en la trasera, en el colín Siempre ir punteando paralelamente Para que las tapizorías vayan bien sentadas Y bueno, pues vamos tomando puntos de referencia Y bueno, pues vamos a ver Como hemos podido ver En mi asiento Quien venga atrás que sufra Bueno, yo atrás suelo llevar una bolsa atada Mi moto es bastante monoplaza Bueno, nos falta darle una limpieza a la tapicería Para dejarla todavía más presentable Mi moto no se lava Esto en la moto pica más o menos en esta postura Vemos que, bueno, que efectivamente Hemos ganado un poquito de altura en la zona de piloto Porque lo queríamos de esa manera Esta es nuestra mejor opción De confort en la asiento de una moto Incluso sin perder su estética E incluso aprovechando todos sus componentes Que es lo que más económico podemos hacer Y bueno, pues espero que os haya gustado O que os guste lo que hacemos Y viajamos contigo Perfecto Espero un segundo Que tenemos una cosa Para todos los que nos ayudan Las mejores anchoas del mundo De Santa Antoña De la reina del Cantábrico Pues muchísimas gracias Que sepáis que habéis dado en el clavo Porque a mí la anchoa es un producto Que me encanta Y también es un producto muy nuestro Muy de aquí de Cantabria Y cuando salgo de la provincia A algún evento con amigos Y demás Yo también suelo llevar anchoas Para que la gente Conoja una de las estrellas Y uno de los productos Que tenemos en esta Cantabria infinita Estas te gustarán Seguro que sí Oye, dos cosas Antes de terminar Para la gente que nos ve ¿Qué cuesta hacer esto Que has hecho aproximadamente? Lo que hemos estado haciendo Lo tenemos incluso En nuestra página web a la venta Piloto serían 139,75 euros Iba incluido Y porte recogida y entrega También está incluido Si queremos extra de gel de silicona Son 25 euros más Si queremos piloto y acompañante Son 201 euros También Iba Y los porte recogida y entrega Están incluidos Si queremos extra de gel de silicona También son 25 euros más Lo hacemos todo en 4 o 5 días Incluido el transporte De la agencia de Nacex Que trabajamos con ellos Son estupendos Cuidan muy bien la paquetería Y no nos dan ningún tipo de problema Perfecto Y otra cosa Hemos visto Lo que es retapizar con la misma funda Pero tenéis otra modalidad Que son asientos mucho más elaborados Y les dais una forma Cuéntanos algo de esos asientos O enséñanos uno Bueno, ahora mismo No tengo ninguno de KTM No Eso del taller Pero si hablamos Los de KTM no quieren esas cosas tan anchas Bueno, ahora sí Que ya empiezo a ver las grandes Aquí le hacemos publicidad ¿Suzuki? Sí, a mí me da igual A cualquiera Venga, Suzuki Bueno, pues Si queremos ya un asiento gran confort Bueno, vamos a hablar del asiento De la nueva V-Strong 1000 ¿Vale? El asiento de serie Nosotros lo modificamos Creamos un respaldo para el piloto Corrección postural Apoyo lumbar Al mismo tiempo El respaldo nivela La zona de acompañante Para evitar que se patine hacia adelante Lo mismo que hemos hecho En el asiento de serie Insertamos gel de silicona Insertamos viscoelástica Tenemos la opción De insertar extra De gel de silicona Podemos instalar calefacción Podemos modificar alturas Y aquí partimos De los 288 euros IVA y porte recogida Entrega también O sea, que aquí se consigue El mismo confort En cuanto a materiales Pero se gana confort En cuanto a la forma Que es nueva Y luego personalización también Porque supongo Color, combinación de colores Que queramos El bordadito Y ya en este caso Lo que sí hacemos En todos nuestros trabajos Les ponemos nuestro sello De identidad Para que todo el mundo Que queda muy discreto ahí Muy fino Sepa donde se cuece el pastel Sí señor Buena firma Muy bien Pues muchas gracias Solo Pues gracias a vosotros Y espero que os haya gustado Y bueno Pues valoréis un poco más El trabajo que hacemos Tengo muchas ganas ya De probarlo Pues va a ser en breves Sí señor